Buenos días, bienvenidos a mi canal Hoy estamos a sábado Y toca algo muy bonito Para motivarnos, ya que ya sabéis que hoy Nos tendríamos que haber casado, pero bueno Por el tema del virus Pues bueno, no tengo que posponer Entonces en vez de ser un día triste, vamos a hacer que sea un día bonito Ironman, la que es la marca Ironman Ha inventado una página Que se llama Ironman Virtual Club, ahora lo enseñaré ¿Y qué ha hecho? Bueno, ya ha hecho dos eventos Yo no pude hacer la anterior Porque eran 21 kilómetros corriendo Y evidentemente en casa, sin tener aún la cinta Que no me ha llegado, no puedo correr esa distancia Bueno, podría, pero la verdad es que no me apetece En cambio ahora He hecho otro Ironman Que bueno, que realmente no es un Ironman Es un do atlón, porque realmente no sé nada Y es para todo el mundo Nos dan dos días para terminarlo Y es un kilómetro y medio corriendo En una actividad Luego son 20 kilómetros en bici y luego 5 kilómetros Así que lo vamos a hacer por fuera Y bueno, a ver qué tal se nos da Vamos a ello Voy a enseñar la página Bueno, sé que no se ve de la mejor manera Pero bueno, esto es lo que hay Como veis, Ironman Virtual Club Como veis, aquí os podéis registrar Y luego aquí sale la progresión De cómo vais yendo todo Y bueno, aquí os va especificando todo Aquí te pone, pues eso, un kilómetro y medio corriendo 20 de bici El tiempo que queda, un día 12 horas Para terminarlo 30.000 participantes Y solo 2.000 finishers Y 5 kilómetros corriendo Ojo, eh Así que nada Vamos a hacer todo esto Así que vamos a empezar Ya llevamos el titraje puesto Y vamos a ir a correr Vamos a ir a hacer ritmo normalito suave Que ya es mucho terminable Así tendremos una medalla virtual Y luego os explico otra cosa bonita también Empezamos, eh Vamos a hacer un kilómetro y medio Fácil Bici Y luego 5 kilómetros Que nos van a costar más, eh Lo haremos después de comer con tranquilidad Bueno, ahí vamos Aquí ya tenemos nuestro circuitillo Y a dar vueltas, eh Mirad Madre mía, menudo calor, chicos Uf, diagaluroso Bueno, aquí tenéis el tiempo 6.55 1.500 A cuadrado 36 de media Me ha costado porque es que hay muchas curvas Pero bueno, estamos mejor Para llevar tantas semanas sin correr Bien, eh Bueno, voy un poco de teraplígico Y son un kilómetro y medio Luego son 5 Venga, vamos a por la bici Venga, a ver si sacamos un buen ritmo Nos hemos puesto la cabra Hemos elegido un mapa entre comillas plano No es plano, pero entre comillas Y creo que sacaremos unos 30 o 35 positivos Hemos puesto la cabra y las cip, eh O sea, aero total Vamos, eh Ahí estamos No sé si se verá Pero así vamos, eh Cabra Acoplada guava Y 240 vatios de media Vamos, eh Ya más 6 minutos 11 kilómetros A 40 de media Vete por sitio 150 vatios de media Venga, ya la mitad, va Se está mareado, tío Bueno Nos ha salido A 180 vatios de media, eh 30 y 30 y 31 minutos y algo Muerte, tío 20 kilómetros Con 40 positivos Vale Vale, a correr Bien, creo que un trito más suave El resto de 4 A tope Iban, guau, guau, guau Bueno, primer Dual-Lone indoor En casa Bueno, indoor realmente no Porque estoy dentro de casa Pero Para mí indoor es Sin moverse el sitio O sea, en una cinta Para mí eso es indoor del todo O sea Todo en estático Pero bueno Ya lo hemos conseguido Eh, ahora se llama la chapa Y lo que hemos logrado Madre mía Estos de Ironman al final Me pican, eh Ironman Virtual Race Uff, que destrozada llevo, tío Uff Que dolor de patas, tío Hemos duchado Ya hemos comido Y mirad Ahora entramos a la página De Ironman Virtual Club Y mirad lo que nos sale ¿Veis? Nos sale Ironman Virtual Club 100% completado Y nos pone Bueno, que hay 6.000 finishers De 30.000 De 30.000 Y veis Nos pone Congress Tal, 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 tal Y está muy, muy, muy guay No sé cómo se verá Pero bueno Como veis Eh, aquí tenemos nuestros créditos Aquí nos sale Una chapita ¿Veis? Que es como que ya hemos Completado el VR3 Que es la tercera Eh, las otras Las otras no pudimos hacerlas Eh, luego nos salen Nuestros tiempos Aquí ¿Veis? Eh, 5.000 km en 23 minutos 20.000 km en 31 minutos 1.000 km en 6 minutos Luego podemos ir aquí Aquí, por ejemplo, está La General Que son tiempos de locos De locos A 20 km de bici En 22 minutos Os podéis hacer una idea, ¿no? 16 minutos en 5 km Bueno, no sé Quién es esta gente Pero bueno En fin Luego aquí están Los grupos de edad Los primeros 5 ¿Veis? Eh, aquí están los 5 primeros Que este es mi grupo de edad Que yo aún soy de 25-29 Eh, aquí lo podéis ver Eh, y como veis El quinto ha hecho 54-26 Y nosotros hemos hecho 59 largos O sea, casi una hora ¿Eh? Más o menos Entonces no sé Qué habremos quedado Eh, ya nos enviarán La Lo que es La clasificación general Pero bueno Aquí también tienen las chicas Y bueno Un poquito Un poquito todo Pero vamos Que las chicas también No se quedan nada cortas Quiero decir Las primeras Eh, perdón Están aquí Las primeras chicas En mi grupo de edad Han tardado 1 hora 05 O sea Y la primera 1 hora 01 O sea Que aquí va fuerte todo el mundo Eh, ¿qué más? Bueno, aquí por ejemplo Salen más eventos Que podéis ver en la página De Ironman Virtual Club Eh Eh, aquí tenéis más eventos Donde os podéis apuntar Y bueno Y tiene varias cosas chulas Y luego Eh, pasamos Y como veis Estos puntitos Que son los que hemos hecho La carrera Y que hemos hecho carreras Pues nos va dando descuentos Por ejemplo Digamos que queremos comprarnos Estas joca, ¿no? Veis Y llegamos a 315 Que nos quedarían nada Eh, simplemente 80 puntos Nos salieron 25% Entonces le daríamos Y por ejemplo Esta joca que está muy chula Es una edición de Ironman Que va muy guay Son muy guapas Eh, la página oficial Nos dice Vale, dándole aquí Nos saldría esta página Que sería la página Ya de Ironman Store Y nos sale en 125 Entonces nos saldría Ese 25 descuento Saldría por 100€ O sea, está muy muy guay La verdad Eh, nada Simplemente pues bueno Aquí tenemos como hemos dicho Nuestra corona Y bueno Esto ha sido un poquito El evento de hoy Como habéis visto Eh, esto ha sido El Ironman virtual Eh, yo no lo considero Ironman indoor Porque al final Hemos corrido por el jardín O sea, por lo que sea El jardín Entonces no es indoor Para mí un Ironman indoor Es como ya he dicho En estático O sea, nadar con las gomas Sin moverse del sitio Bici sin moverse del sitio Y nada Y correr En una cinta de correr ¿Vale? Eso sea para mí Lo perfecto De hecho tenemos pensado Hacer un Ironman Pero aún no Aún estamos esperando Llevamos meses esperando La cinta de correr Y el room pod Para poder también Conectarlo a Swift Y así poder hacer Un Ironman indoor De verdad Así que nada Espero que os haya gustado El evento Me traba abajo Si queréis más información Y si os ha gustado Esta experiencia Una manera de estar motivado En casa Hasta luego